Amor Amor, quiero decirte que te amo Que ya no puedo vivir sin ti Amor, quiero decirte que te extraño Y que sin ti no soy feliz Nunca había querido tanto así Solo tú mi amor me haces feliz Quiero que estés siempre junto a mí Y vivir contigo hasta el fin Amor, ay amor, cuánto te extraño No aguanto esta soledad de estar sin ti Hoy quiero que regreses junto a mí Y que nunca te vayas de mí Hoy que te encuentras tan lejos de mí No niego que mucho te he extrañado Y mucho te he querido Quisiera que estuvieras aquí a mi lado Y así vivir momentos como los de ayer Porque en verdad te amo Y te necesito Nunca había querido tanto así Solo tú mi amor me haces feliz Quiero que estés siempre junto a mí Y vivir contigo hasta el fin Amor, ay amor, cuánto te extraño No aguanto esta soledad de estar sin ti Hoy quiero que regreses junto a mí Hoy quiero que regreses junto a mí Y que nunca te vayas de mí Y que nunca te vayas de mí Y que nunca te vayas de mí Primero, ay amor